Hola chicos, ¿cómo estamos? El día de hoy vamos a jugar al Monkey Loco y les tengo una hijita súper, 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 súper especial. ¡Hola, Clara! ¡Hola! Bueno, ahora vamos a empezar a jugar. Vamos a empezar a jugar. ¿Quién empieza? Bueno, mientras que jugamos les vamos a explicar las instrucciones del juego, así que primero las vamos a tirar al lado. ¡Tú las tiras! Estas son las... Deja la caja, por favor. Estas son las instrucciones. Instrucciones. ¿Qué instrucciones? Lo único que falta. Ok. Genial. ¿Tú empiezas? Azul. Tienes que sacar uno azul. Vamos a ponerlo así. Es que en estos hay misiones de monos. Sí. ¡Oh! Le sacó sin mover nada, chicos. ¡Rosa! ¡Qué tono! ¡Oh! Lo moví un poquito, eh, chicos. Lo moví un poquito. El que tenga más monos, pierde. Rosa. ¡Uy! Es una muy interesante. ¡Súper interesante! ¡Hay un montón de monos! ¡Oh! ¡Oh! Casi, te felicito, eh. ¡Me cayeron casi todos! Verde. Verde. El único que queda. Ah, no. Queda no así. Es muy fácil. A ver. Muy fácil, chicos. Bueno, no lo digo porque... Rosa. ¡No hay paso turno! Cuando no tienes el color que está acá, es paso turno. Azul. Nada. ¿No? Ahora, en la siguiente. Rosa. No. ¡Uy! ¡No, chicos! ¡Te acercaron dos monos! ¡Muy bien! Ya empezamos mal. No. Azul. Azul. No, eso no se vale. Eso no. No, eso no se vale. Ya, explícalo. Por favor. Casi, casi azul no hará. Ok. Ay, 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 ay. Azul, de vuelta azul, paso turno Azul, paso turno Azul, paso turno Azul Green, rosa Por fin Se me cayeron las manos Tengo cuatro monedas Dime que yo hice trampa que puse una aquí Entonces, bueno, ya Sí, esta está bonita Sí, muy bien Cuidado, cuidado, cuidado Uy, esta chica está desperta Y jugó solo una vez Paso turno ¡Hombre! ¡Qué paso turno! No veo ni color, solo Se sacó poco Ya, ya, continuo Es que me quedo Azul, paso turno ¡Ay! ¡Azul! Verde Ya le tocó ¡Uh! No tiene nada Así tiene un mono Sí Un mono porque hice también ¿Verdad? Que lo vivía aquí Verde Muy bien, vamos a ver Ay, no, 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 no ¡Cuidado! ¡Bien! Oh, sí, oh, sí Bueno, verde Verde, verde hay ¿Por qué? Esto te ha hecho una experta ¿Qué? Eso lo juego una vez Llevámelo Ya, ya A ver Verde no hay, pasa turno Rosa fiaza Saca los que no tienen Azul si hay Voy a sacar este Sí que no tenía nada Ok, verde Paso turno Azul No, que te quería Oh, bueno, está bien Porque así Acá con todos los monitos Rosa A veces así es un poquito de trampa Con qué manito Bueno, otro manito más Yo tengo tres Y ella ya tiene tres Y yo tengo dos Empezamos bastante bien Verde No me salía Voy a sacar esto Porque no le veo Solo puede caer monito Así que no quiero subir mala Ahí se me van a caer dos Bueno, uno Pensé que se me van a caer dos Pero uno es algo Algo Ya me voy a ver con la Ah, qué triste Ay, otro más Otro más Cuatro Y yo también No, este es el tuyo No, porque se te cayó a ti Porque te acuerdas cuando No había nadie Y se te cayó Y se cayó igual Entonces, listo Hay que volverlo a poner aquí Entonces me tocó este Si era de ella Porque cuando la estaba agarrando Se le cayó Bueno, no importa Dale Se me paró Quizás se le paró Sigue ¿Qué? Sigue Vamos, sigue Bueno, ya Rápido Eh, azul Toca azul No, no, no Chicos, chicos Uy, chicos ¿Azul? No No, no, no Porque siempre lo toca azul Ay, no sé dónde sacarlo De acá, de acá, de acá De acá, de acá De acá Un monito Y ese apíralo No Eso no es trampa Ah, no Esto es palo Es mío Rosita Bueno, que sea azul No está No está tan mal Bueno, se define ahora Les pido que vayan más rápido Ok Ya casi No hay ¿A rosa no hay? Ah, sí, sí Hay rosa, sí Un mono Algo es algo Monita Monita Apúrate, apúrate Azul, azul Ya No 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 Ya Son todos listos Chicos, yo no tengo ningún mono Bueno Se finalizó este video, o sea, porque yo perdí ya. ¿Por qué? Bueno, chicos, esta ha sido todo por el video. Yo creo que es bella, divertido. Está listado. Y se salgó mucho, porque miramos para atrás. Miren, miren. La loca le agarró un microjo y se llevó una montaña del juego. O sea, es una ladrona como... Ya es una asesina, miren. Te muerde. O sea, miren. Bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya activado.